Hola, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien, pues vámonos al mercadito porque si no se hace tarde Son como las 9 de la mañana Pero todavía voy a ir a apagar el internet Ahora sí lo dejé para el último, ya casi, casi Estoy al último día de que me lo quieran cortar Entonces no, voy a ir a apagar la horita Y pues espero que se queden conmigo También de ahí de regreso paso al mercadito A mí me gusta ir a hacer como dos cosas o tres o lo que se pueda en un solo viaje Para no estar vuelta y vuelta Pero pues ahorita nos vemos Para pagar tu saldo actual, oprime el botón verde Para pagar otra cantidad, op Como deseas pagar tu recibo Telmex Deposite el efectivo en las ranuras Si pagas la cantidad adicional, se verá reflejado en tu siguiente recibo No olvides que debes cubrir preparando su cambio Espera un momento, por favor Ya estoy aquí en casa, ya regresé de traer Bueno sí, de traer las verduras ya las traje Ahorita les enseño qué Pero voy adelantando aquí porque quiero la comida que esté temprano Así que ya fui adelantando Voy a hacer hoy algo sencillito Voy a hacer lentejas con huevitos hervidos Y la quiero que esté como a la una de la tarde más o menos Así que pues me voy apurando Déjenme les volteo la cámara Y ahorita les voy contando Miren aquí ya puse a calentar el agua para las lentejas Ya también ya las limpie y ya las lave Y ya las voy a poner de una vez Ven que de por si esas se cuecen bien rápido O sea no tardan mucho Entonces pues la verdad no me preocupa Bueno ahorita le he quitado todas las que le faltan ahí Le voy a poner un poquito, un trocito de cebolla Un diente de ajo y un chorrito de aceite Y también tantita sal Déjenme ir a atar la sal Ahora sí aquí está Y ahí le voy a dejar que se cueza Y ya los huevitos hervidos también ya los voy a apagar Este está aquí arriba porque ya se consumió el agua Pero yo creo que se alcanzó a cocer bien Así que los voy a dejar ahí que se enfríen Y ya para poder pelarlos Déjenme le limpio bien estos, le bajo todas Ahora sí Tengo estos poquitos de trases por lavar todavía Son los que yo almorcé Entonces estos ahorita los lavo Y tengo ya limpios estos Estos son trapos limpios Y estos los voy a ir a lavar al ratito Son sucios Y ahorita lo que voy a hacer es darle una barrida Ya escombré Que por acá arriba ya está limpio Ya está escombrado Solamente una que otra cosita hay que acomodar Por ejemplo voy a poner la bolsa En el bote de la basura Porque si no Ven que luego los botes se andan llenando De un montón de basura También voy a tapar el café Ya lo vacié de la olla Voy a barrer así que voy a taparlo Y mi bolsa de sal Le voy a poner una pinza Para que no se salga Esta sal casi siempre la ocupo solamente para los saleros Porque en el botecito En este botecito solamente tengo sal De esa de medio grano que le llaman Entonces esta solamente es para los saleros Así que primero vamos a barrer ¡Gracias! 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 Ya se nos terminó el agua Así que voy a sacar de una vez los garrafones Para poder barrer bien ahí abajo Y sirve de que ya los voy arrimando Ahí junto a la puerta Porque más tarde vamos a ir a traer Pero pues ahorita para que ya quede limpio Ahí y ya cuando regresemos con los garrafones Pues ya los ponemos en su lugar Pero pues ya se queda limpio Antes lo que hacía era Barrer en un solo día En una sola mañana Barrer toda la casa Pero ahora lo que ya me está gustando hacer Es que por ejemplo Hoy barrí la cocina Mañana barro la sala Al siguiente día vuelvo a barrer tal vez la cocina Y mi cuarto Y así voy barriendo por áreas Así que creo que me está gustando así Voy a ver si me funciona Y si no pues regreso a barrer toda la casa En un solo día Porque de todos modos Siempre va a haber algo que hacer en la casa Así barramos hoy también Si barremos mañana también va a haber basura Y así Así que para tampoco estarnos estresando tanto en la limpieza Ahora sí miren ya Vamos a sacar la verdura Vamos a ver que traje Ya por aquí están las bolsas Miren Ya vamos a sacar Y vamos a guardarla también Y ya vamos a sacar laam Y ya vamos a sacar laam Y ya vamos a sacar la jontra Y ya vamos a sacar la jontra Me traje lo de un kilo de tomates Un kilo de jitomates Y les voy a quedar mal con los precios Porque ahora sí que no me acuerdo Solamente me acuerdo de lo que fue en total Me traje también una lechuga así bien grandota Miren, está bien bonita Un kilo de papas Un cuarto de chiles serranos Porque ahora sí ya me los terminé Los que tenía, ven que me retardaron Ahora sí me traje un cuarto Traje 10 pesos de nopales Y ahora sí el nopal está más barato Ya bien barato diría yo Estos fueron 10 pesos Me dieron 8 piezas así grandotas, miren Por 10 pesos Medio kilo de zanahorias Medio kilo de limones Ven que por aquí siempre quiero tener limones Y mi arbolito pues no hay para cuando Apenas tiene una que otra florecita Entonces traje también dos Dos piezas de aguacate El aguacate sí me acuerdo que estaba en 40 El limón estaba en 30 Pero me traje solamente medio Y dos piezas de pepino Un kilo de cebollas Y ya en esto de aquí de verdura Desde aquí hasta acá Fueron 137 pesos Y ya de ahí me dieron un regalo De unos chiles habanero Ya saben con cebollita morada o blanca Para acompañar unos frijoles O huevito o lo que sea Pero pues estos fueron de regalo Y ya de fruta solamente traje tres Tres frutas diferentes Plátanos para los licuados Porque casi el plátano así solito Mis hijos casi no se lo comen Entonces siempre tengo Pero para licuado Traje esta jícama Ya saben con chilito Limón y toda la cosa Así bien rico y fresquecito Y traje manzanas Lo de un kilo también Las manzanas fueron creo que 32 pesos La jícama fueron creo que 8 pesos o algo así Y bueno déjenme ahorita Les digo cuánto fue de la fruta De la fruta fueron 59 pesos De las tres frutas estas Y de la carne compré Pollo Fue creo que Un tantito menos de un kilo De pollo Pierna, muslo Y un trocito de pechuga Porque a Fer es al que le gusta la pechuga Traje carne de puerco En trocito así con huesito Porque quiero juntar el pollo Y la carne de puerco Para hacer pozole Entonces traje medio kilo De longaniza Una rodita de quesito De estas Porque quiero hacer Enchiladas verdes Enchiladas verdes Bueno verdes o rojas Ahorita les enseño Que es lo que tengo planeado Medio kilo de bistec Un kilo de huevo Ya para el pozole Que les digo que quiero hacer Traje solamente Una bolsita de granitos De ¿Cómo se llama? Bueno de maíz posolero Precocido Y unas tostadas delicias Que son las que nos gustan Por aquí Entonces Pues esto fue la compra Y ahorita les digo Cuanto me gasté Les digo que ya todo está Super carísimo Entonces pues Eso fue la compra Para la organización De esta semana Ahora si Ahorita voy a empezar A lavar la verdura Pero Voy a ir Voy a empezar a freír Lo del jitomate A molerlo Para que ya se empiece A freír Cebolla Porque si no Me va a ganar el tiempo Lo que pasa es que Brenda solamente Llega a comer Rápido Y ya se va A A los de sus clases De inglés Entonces ya para Cuando llegue Ya esté rápido La comida Solamente come Rápido se cambia Y se va Entonces un ajo Ya los jitomates Estos ya los tengo Lavados Así que solamente Ya los voy a cortar Un poquito Y ya los voy a echar así Y miren Las mangas De mi blusa Esta Me gustó un montón Como me quedó Pero están bien estorbosas Cuando uno está haciendo Algo Las mangas Así que Ya van varias veces Que Que solamente Las remango aquí Porque si no En una de esas Se me va a meter A la comida Ahí en la estufa O de plano Va a agarrar La lumbre Entonces Mejor así Y ya le encontré Por aquí Un defectito Tiene un pequeño Hoyito aquí Ahorita si la dejé Pero yo creo Que al ratito Que Que me la quite Le voy a dar Una cocida Para que No se vaya a seguir Descosiendo de ahí Me gustó un montón Pero Pero ya le encontré El primer defectito Es que es la primera Vez que me la pongo Pero pues Voy a A tener que coser Le voy a A pelar Esa zanahoria Ya voy a Traer también Una papa Y una zanahoria Para que queden Más buenas Las lentejas Mis hijos Son melindrosillos Para comer lentejas Por eso Solamente Hice lo de Una taza Pero ya les dije Que aquí Se tiene que comer Todo 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 Así que Ya el huevito Ya también Ya está Cocido Ya solamente Es de que Se enfríe tantito Y ahorita Lo voy a pelar Y ven que De por si Las lentejas Es un platillo Así bien Rápido De hacer Y creo que Tiene Bastantes Vitaminas Así que Si de vez en cuando Si se las preparo Aunque no les gusten Porque de verdad Que no les gustan Y luego les tengo que decir Si no se la comen Ahorita De todos modos Voy a terminar Dándoselas Más Al rato O mañana Porque no voy a cocinar Hasta que se termine Así que No les queda De otra Más Que comer Todas Así que Todo el desperdicio Este que está saliendo Ahorita De la cocina Ya tengo Por allá afuera Una Una cubetita Porque Me gustó Un montón Ven que Brenda Hizo composta Para la escuela Y me regaló Tantita Para Tantita tierra De esa Para echarle A las lechugas Que pusimos En el tubo Dar un poquito De su tierra De esa Y se ve bien buena La tierra Así que Voy a ir echando El desperdicio Que salga De aquí De la cocina Como de fruta Verdura Y eso Ahí a A la tierra Para que se vaya Haciendo tierra buena Tenga buenos Nutrientes Para las plantas Y pues Eso es lo que Quiero hacer Luego quiero hacer Otras cosas Pero luego me da La flojera Me gana La flojera Así que Ahorita Rápido Voy a hacer Las ventejitas Y ya de ahí Me pongo a Lavar las verduras No lavo todas Pues solamente Lavo algunas Y ya las que no lavo Pues cuando Las voy ocupando Es cuando yo Ya las voy lavando Y así es Y así es como Yo le hago Yo veo Que muchas De ustedes O los canales Que yo veo Lavan hasta Los nopales Así Antes de De ocuparlos En O sea Antes Lavan los nopales Cuando Los van a guardar Al refri Aunque todavía No los vayan A ocupar Y yo siento Como que se echan A perder O no sé Yo prefiero Hacerlo Ya cuando Los volví a ocupar Y también He visto Que luego Me dicen Que no lavan La verdura Hasta que Ya la van a ir Ocupando Y otras Dicen que Lavan todo Todo Y ya lo meten Al refri Yo algunas Veces Las lavo A veces No todas A veces De plano No las lavo Y ya las voy Lavando Hasta que Voy Este Hasta que voy Ocupando La verdura En esta ocasión A las lentejas No les puse Carne molida Simplemente Les puse Zanahoria Y papa También así Saben bien ricas Y voy a acompañarlas Con un huevito Hervido Voy a darle También Una limpieza Así rápida Al congelador Ya para empezar A meter la carne Y no esté Ahí afuera También ya puse Hielitos Para tener En esa temporada De calorcito Pues siempre Si se antoja Algo refrescante O ponerle Hielitos Al agua O cualquier cosa Entonces también Ya tengo hielos Ahorita ya voy A darle la limpieza Voy a meter la carne Ya para que se quede Congelando ¡Gracias! 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 Es hora de empezar A lavar la verdura Le serví a Coquín Sus lentejas Ya aquí Están los huevitos Ya calenté Tortillas Y aquí está Y aquí está mi plato Quedaron bien Ricas las lentejas Ya las probé Miren Tienen papitas Zanahorias Así bien sabrosas Así que provechitos Y es que ustedes También van a comer Gracias Aquí está el menú Para esta semana Voy a hacer pozole Longaniza en salsa verde Con papas O nopales Compré papas Y nopales Pues ya con lo que Se nos antoje ese día Pues con eso lo hago Ven que traje Tomates y chiles También ya veré Si lo hago verde o rojo Hot dog Aquí no compré Ni las salchichas Ni el pan Eso ya lo voy a comprar Yo creo que en la despensa Porque también ya Pienso hacer despensa Envueltos No supe si se escribía Con B o con V Si estoy mal Disculpen la falta de ortografía Bueno voy a hacer envueltos Porque a Fer se le antojaron Así que por eso También traje el queso panela Porque en esta ocasión Quiero hacerlos con queso Y cebollita Y ceviche de salchicha O sopa aguada Todavía no estoy Como bien decidida Por eso es que traje Por ejemplo El bistec Y Que más traje El huevo Y ahí iré viendo exactamente A ver como que Que se nos antoja Porque esto más o menos Es lo que teníamos planeado Pero Pues puede cambiar Tal vez el menú Así que esto es lo que tenemos Vamos a empezar Con lo del ahorro Acuérdense que soy nueva En esto de De estar ahorrando La verdad es que Apenas estoy aprendiendo Aquí están los papelitos Voy a ver cuántos puedo sacar Voy a ver si puedo sacar dos O si puedo sacar tres Porque esto es todo lo que tengo Para meterle al ahorro Y no estar con que A media semana Le tengo que sacar Voy a sacar uno de estos Uno de estos Y no sé Este Vamos a ver Ojalá y no me salgan Cantidades tan Tan grandes Porque miren Esto es todo lo que tengo Para meter aquí Al botecito Once Ya saben que no es Como que da fuerza Meterle Mucho Mucho Veinticinco Pero pues si Es tratar de hacer El esfuerzo Como para Meterle algo ¿Verdad? Miren Me salió Noventa y cinco Veinticinco Y once A ver Vamos a hacer las cuentas Nueve Diez Once Doce Ciento Veinte Ciento Veinticinco Ciento Treinta Ciento Treinta Y un Peso Díganme si estoy Equivocada Nueve Diez Once Doce Trece Ciento Treinta Y uno O sea Ciento Treinta Y uno Así que vamos a Déjenme a ver Si me alcanza Cien Ciento Veinte Ciento Treinta Y uno Todavía me sobran Estos Miren Ahí están Así que vamos A colorear Los Los sobrecitos Ya le fui a agarrar Otra vez Sus plumones De breta Vamos a ver El número Once Que es Este Algo así El once Ya está Vamos al Veinticinco Cinco Aquí está Ya está Este ¿Cuál otro Dejimos? Veinticinco Aquí está El noventa y cinco Me salió Una cantidad Grande Y dos Digamos que Una chica Y como una Medianita Que bueno Porque les digo Que era todo El dinero Que tenía Para Para ponerle A la ¿Cómo se llama? Al ahorro Noventa y cinco Se siente bonito Estar rellenando Los sobrecitos Y esos plumones En tono pastel Están bien Porque Dejan ver La cantidad Que tenemos Abajo No como El de hace ocho días Que Que pinté Con uno azul Y todo Tapó Todo el número Abajo Y aparte Tengo Pulso maraquero Porque está Temblando Mi mano Ya está Lo tapo Para que no se seque Y pues ya está El 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 Digo Que está Todo 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 Muy Muy fuerte El color Y ahora Si Aquí está El botecito Vamos a Ponerle Lo que Quedamos Que eran Que 131 Están 100 120 131 131 Esto va Para adentro Miren Esto es lo que Quería yo Que se viera Pues el dinero Que se le va Metiendo Para que uno Se vaya Ahí como que Motivando A ver El dinerito Ahí guardado Así que Pues esto Lo cerramos Y ahora Y ahora Si me Alcanzó Bien Para Pues para Meterle Los tres Números Y me Sobraron Todavía 10 15 20 25 27 29 31 50 Yo creo Que Esos Que me Sobraron Esas Moneditas Que me Sobraron Las voy A guardar Para Tener Para la Siguiente Semana Volverle A Tratar De Meterle Lo De Tres Papelitos Rellenarlo De Tres Sobrecitos Porque Si Hago Lo Del Otro Día Solamente Me Y Ya Para La Siguiente Semana Pues Vaya Yo Teniendo Como Que Un Colchoncito Para Tener De Donde Agarrar Dinero Para Rellenarle Los Sobrecitos Así Que Espero Que Ustedes Se Motiven También Yo La Verdad Es Que Yo No Tenía Nada De Experiencia En Cuanto Al Ahorro Porque Siempre Lo Guardaba Solamente Ahí En Mi Cartera Y Cuando Lo Quería Yo Agarrar Pues Simplemente Lo Agarraba Pero No Es Como Que Yo Fuera Haciendo Un Pequeño Esfuerzo Para Ir Guardando Y No Agarrarlo Hasta Que Se Complete El Reto Así Que Espero Que Ustedes Se Motiven También Así Como A Mi Me Motivaron Espero Que Ustedes También Se Lleguen A Motivar A A Mejor Solamente Pueden Echarle De A Un Pesito De 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 Agarrarlo Igual Y En La Semana Se Requiere Y Se Tenga Que Agarrar Pero Pues Uno Irá Haciendo El Esfuerzo Para No Agarrarlo Así Que Espero Que Les Haya Gustado El Video Cuídense Mucho Y Nos Vemos Para Un Siguiente Video